de negociación, de razonamiento, de observación y que le guste salir de la organización Entonces esto es un poco lo que estamos haciendo logística de extramuros, de events para que hay logística de caldo de agua logística de IRPON y está dentro de su organización logística de IRPON En lo referente a logística de IRPON y muy rápidamente ¿Qué puede hacer logística de IRPON el integrador logístico a fin de que se vea el 5% o lo decimos a morteras del 9% y que por donde se vuelva competitiva o más competitiva que IRPON podamos generar más o menos referentes de partidos en los Estados Unidos en lo referente a logística En lo referente a logística de IRPON la definición porque buscan relaciones colaborativas de largo plazo con sus proveedores estratégicos dos tipos proveedores el proveedor de sumos, materias primas, etc pero también el proveedor de servicios logísticos muy importante tener bien mapeados y negociaciones con los proveedores de servicio logístico de pachambe, de encarga, de rentabilidad portual de prevención de portual, etc Desarrollar capacidades con los competidores Muchos competidores pueden llegar a tener requerimientos y monumentos de BELPON APEC, APEC Ahí hay muchas economías de compra Nosotros, por ejemplo, con los competidores ahora hicimos una licitación para comprar RACS en un conjunto Le agarró Bartolini y todos los operadores logísticos están comprando los RACS en Bartolini 22 dólares de negociaciones de pachambe Los operadores estamos haciendo una licitación por decir, con GERMES y LINDE y les presentamos un planquete de simuetas se están sacando de los ojos Centro logístico Centro logístico, metálico y son un libro, iluminación, ley y con generadores de 10.000 metros cuadrados edificios de BORCIA Son las áreas en que la competición puede estar conmigo Después, relaciones formales cuando establezcan un convenio, por ejemplo con un proveedor de servicios logísticos un transportista tiene informalidad tiene de nuevo plazo ¿Por qué formalidad? Entonces una relación de nuevo plazo con tema de integrar la información tiene que estar dispuesto en la información y para eso tiene la orden con otros formales como acuerdo de confidencialidad con tratos de comunicadores para él y nivel internacional y tiene que haber un madurez para intercambiar la información los jueces de cambio de información con nuestros proveedores Otro de los temas muy importante de logística de entrada mantienen sus enabones a través de la cadena de abastecimiento de entradas reuniones formales al estilo que hacen los americanos ¿Qué hacen los americanos? Hacen los portables de review yo soy operador de kit no se la frente a muchas veces en norteamericana cada puertas del año ellos miren que mis balances los miren por puertas por de 1, por de 2, por de 3, por de 4 nos invitan a sus puertas de la cadena de review a presentar los KPI los invitadores nos presentan sus planes de expansión para que preparemos nuestras organizaciones para sus expansiones entonces fijen con sus eslabones en la cadena de abastecimiento para que ellos se preparen sus proveedores para su crecimiento para que no se encuentren con sus precios mirar pienso crecer en tal sentido si es un operador logístico uno de sus eslabones sepa que tiene que mandarse comprar más racks más maquinales o más camiones por reforzar su equipo de comercio interior etc luego otro tema importante es poderos de consignación de caos y muy bien los compradores obviamente tratar de focalizar el pie con los compradores y sus compradores en investigación modalidad de asesoramiento y fuentes de garantía de asesoramiento conocer algunos instrumentos como son los puertos libres que bueno sean puertos francos las zonas francas los recursos fiscales sabemos que los operadores logísticos hay de asesoramiento a veces estos vuelos también utilizados los 4PL empresa de distribución usar logística en house es una herramienta bien interesante para algunos procesos a veces por ejemplo hay axonobel que es una empresa de pintura muy importante utiliza logística en house ¿qué es esto? tiene la empresa con la lata de pintura vacía que le da un espacio físico también una lata de pintura vacía y le vas usando unas latas a la línea de llenado y en ese momento es una relación colaborativa de los proveedores y por último bueno es un salto a los ecos de hecho acá hay un proyecto también para descontenar los ciudades para el uso de los procesos bueno este es un caso de la terminalidad de los ingenieros en el lugar esta es otra de la enfermedad nuestra el uso de zonas francas por parte de los proveedores de procesos fiscales esto es el ambiente también en el uso del aeropuerto eléctrico de los francos esto es el petroquímico punzario explicado a las técnicas de los cuadrados esto es interesante en el logístico en house esto es una empresa de petroquímicos que atacaste a la empresa de petroquímicos y esto es el operador logístico esto es en el favor de la cadena de abastecimientos en el cual hacen el patado y el reforzado en logística empresarial ahora si estoy dentro de mi organización que tengo que reforzar yo tengo que integrar un logístico yo ahí tengo que reforzar básicamente con mi organización 5 elementos claves tengo que ver el layout de instalaciones los sistemas de almacenamiento los sistemas de movimientos materiales los sistemas de información y los procedimientos operativos que es lo tradicionalmente que hace el gerente logístico lo que tiene que hacer el gerente logístico obviamente es premediato trabajar sobre el mismo dar los nuevos sistemas de movimientos materiales dar las instalaciones contemplar operaciones nuevas que a cada día van a hacer más los centros de instrucciones como usamos por los topi contemplar la matrícula reversa los picking que sabemos que la operación más cara de acción de instrucciones y va a hacer el 95% del tiempo el costo directo de acción de instrucciones trabajar sobre los sistemas de almacenamiento con las premisas siempre en la sala en forma de combate a credencia pero manteniendo los sistemas de almacenamiento de eficiencia contemplar los sistemas para que quede eficiente o estos son centros de instrucciones del tipo de centro de instrucciones que estamos llegando a 300 millones de dólares en metro cuadrado el sistema de movimientos materiales buscar que analizar pisarrutas manipulaciones multipropósitos flexibilidad creativa etc. hay mucha diferencia industrial maquinarias digamos que están por ejemplo que sean para realizar picos en operaciones de vidrios conocer el parque de maquinarias que están al día con las distintas maquinarias recuerden que el 70% del tipo subjente del medio de instrucciones están viajando están en cierta forma atragados pasillos libres en la alcaldía anchos pasillos adecuados maniobras maniobras que puedan maniobras limpias como si vosotros no vayan maniobras suces en marcha atrás que siempre haces maniobras adecuadas una mirada etc. sistema de información importantísimo el sistema de información no solo que garantice la escarquitud alimentaria de un nivel 99,8% sino que justamente optimizar la operativa de construir la actividad de los otros los dos tienen esa actividad que cuando llegan a la alcaldía ya está siendo solicitada a nivel de plata industrial o ya está siendo solicitada por los clientes quiere decir cruce de antenas llega una antena de recepción y ya está siendo solicitada en la mente de despacho optimización del pico 55% el control de las instituciones y se lesiona el pico con diosíquicos si yo tengo un sistema de información me permití que contar 190% del inventario durante el año con diosíquico todos los días se está contando el inventario y eso me lleva a que todos los días vamos a estar tomando acciones correctivas sobre hacer el uso la diferencia alimentario básicamente son 4 de las razones son las devoluciones los cross-talking los overflows los overflows se conducía mucho la estadería y los comerciales los comerciales los comerciales creamos una muestra o prepararon una muestra es supermercado y después obviamente están los otros pero primero las razones operativas después sin duda podemos confiar en la gente después lo más importante del sistema de información es la clasabilidad y el RIPOL clasabilidad es obviamente para hacer un seguimiento de un medio y el RIPOL cuando yo lo tienen que devolver el evento por ejemplo o entonces los procedimientos que contienen el sistema de información los sistemas que ustedes conocen obviamente con radiofrecuencia el tiempo real etc. es un motivo sí los de farmacéuticos los procedimientos operativos otro tipo del evento tendremos obviamente documentados a fin de siempre buscar respuestas entonces acá estamos hablando del segundo rol del integrador logística de IMAO logística empresarial con estos cinco elementos y ahora pasamos a logística de agua ya cuando el producto que produce mi empresa está pronto y tengo llegada al cliente final ¿qué tengo que como integrador logístico ayudar a mente interactuar si hay que tener una empresa tener más control? y básicamente evaluar detalladamente la modalidad de importación generar opciones de la alimentación de los clientes es desarrollar capacidad de competición con los colegas gastos de los modelos exportadores que negociaron los bienes de exportación conjuntamente conocer activos e instrumentos logísticos en los países que quieren votar por ejemplo en este momento hay mucho interés en la ciencia de 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 la ciencia digamos pero tenemos que estar cerca del mercado todo el mundo quiere exportar la argentina pero no tiene que estar cerca de la argentina por ese motivo tiene que estar en el sector cerca de la argentina y en el sector en Puerto Rico en San Franca en los uruguayos por distintos motivos financieros 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 centralizaciones de datos y uno de los modelos que es Uruguay es lo interesante y Colombia es por ejemplo el siguiente tradicionalmente de las empresas exportadoras de acá donde ya la logística fue a una habitación de vida internacional las empresas exportadoras enviaban sus productos a cada uno de los países y por ejemplo este caso que es un más coreano tenía 80.000 unidades de productos farmacéuticos en Chile en Uruguay en Paraguay eso también en Brasil eso también en Argentina ya nacionalizadas ya internalizadas una vez que te nacionalizan productos es muy difícil requear los otros países donde salen a salvar requear los otros países pero es probado entonces que hemos en lugar de viagotos en las mil unidades hay una regla que llamas 4.2 que renuncia los inventarios la pueden ver yo se las que hay escrito cuando bajen de la efectiva hasta acá mirada muy sencilla qué es explicándolo realmente qué es qué es